Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a cómo generar textos párrafos de manera aleatoria en sólo un segundo bien esto en realidad es muy fácil y lo podemos hacer de la siguiente manera vamos a poner acá miren vamos a poner el igual y luego vamos a escribir la palabra que vendría de random vamos a abrir paréntesis y acá nosotros le vamos a dar el número de párrafos por ejemplo yo quiero cinco párrafos y vamos a cerrar paréntesis y le vamos a dar enter y de esta manera tengo miren una dos tres cuatro y los cinco párrafos y no solamente párrafos también nosotros podemos insertar frases ok miren vamos a poner igual nuevamente vamos a escribir la palabra rant vamos a abrir paréntesis y acá nosotros vamos a poner por ejemplo cinco párrafos vamos a poner una comita y acá acá le vamos a indicar cuántas frases queremos que se vayan en cada párrafo por ejemplo yo voy a poner dos frases ok dos frases vamos a cerrar paréntesis presiono enter y miren acá están mis una dos tres cuatro y tengo acá cinco párrafos ok y las frases obviamente están separadas por un punto miren voy a seleccionar la primera frase ok se va hasta acá miren hasta acá en la primera frase y termina en un punto la segunda frase ya viene acá no miren acá lo tenemos ok cada frase se separa por un punto bien vamos a hacer el último ejemplo miren vamos a poner igual vamos a llamar a la palabra rant abro paréntesis quiero solamente cuatro párrafos y le voy a poner una frase ok o solamente que tenga un punto presiono enter y miren cómo están acá los cuatro párrafos y solamente existe un punto en cada párrafo que hay miren acá está el punto final lo mismo tenemos acá el punto final miren de toda esta frase no y de esta manera podemos generar el texto aleatoriamente y muy rápido para explicar cualquier ejemplo que queremos demostrar acá en word no y eso sería todo simplemente es un tip es un truco para las personas que no lo sabían bien si tienes alguna pregunta como siempre digo puedes comentar este mismo vídeo para yo responder yo me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima